Hola amigos de Incha Marío y Vito TV, nos encontramos acá en las nuevas oficinas para atención a los propietarios de Suites y Palco, acá en el centro de convenciones de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, estamos justamente acá, junto con el señor Ernesto Serrano, gerente general de Barzón de Sporting Club, estamos acá dialogando con él para, bueno, quinterarnos una duda importante, que era con el tema de Moconza, ya va a salir esta empresa y ahora hay que saber cómo va a ser el ingreso de los propietarios en Suites y Palco. ¿Cómo está Don Ernesto? Cuéntanos un poquito acerca de esta novedad. Bienvenido, Incha Marío. Sí, muchas gracias por la apertura. Buenos días. Sí, en este partido que vamos a jugar con Fuerza Amarilla el próximo domingo, solamente el ingreso para los propietarios de Suites y de Palco será con boletos, únicamente con boletos. En el caso de propietarios de Suites, que tienen por lo general también parqueos, tienen que acercarse a las oficinas de atención de propietarios aquí en el centro de convenciones, una vez que regularicen, a partir del día de mañana, sábado, tendrán que retirar sus boletos de ingreso. Gracias. Por ponerlo. Gracias. 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 Gracias.